vamos a ver el panel navegador en la parte de ventana tendría acá el navegador lo que nos va a posibilitar el mismo es hacer un zoom acercarme o alejarme de la imagen e incluso cuando es bastante cerca como por ejemplo acá entonces ya me está dando en este lugar e incluso lo puedo acoplar ahí me está dando un lugar en donde estaría nuestra área visible a través de este recuadro color rojo entonces voy recorriendo de esa manera hasta donde yo deseo enfocar entonces vemos que es muy fácil utilizar el navegador también puedo hacer así lo que es un alejamiento o un zoom acá bastante considerable hasta donde me lo permite a photoshop en este caso a un 12 mil por ciento aproximadamente y si quiero prácticamente mover algo puedo acercarme un poco más y ahora puedo moverlo y recorrer de esa manera si hiciera un porcentaje exacto puedo poner acá al 50 por ciento también funciona de similar forma puedo venir acá y tener acceso a muchos a muchas opciones de panel como por ejemplo acá el recuadro sería color rojo si esté acostumbrado a otro color como por ejemplo este azul aprieto ok ahora vemos el recuadro azul entonces es mucho mejor cuando son superficies claras o blancas en todo caso puedo venir y nuevamente elegir el que se encontraba por defecto de manera independiente nosotros cuando queremos hacer zoom o al menos encajarlo puedo apretar control cero y vemos cómo me lo ha encajado en el área de trabajo nuestra imagen o sea lo ha puesto acá a todo lo posible que se puede visualizar si apretó control 1 me permite al 100% la visualización y